Estamos viendo una especie en peligro de extinción, porque sí, los sedanes medianos de a poco han desaparecido del mercado mexicano, y es una realidad que los SUVs acabaron con estos. Actualmente tenemos únicamente tres productos dentro del segmento, el Honda Accord, Toyota Camry y este, Nissan Altima Modelo 2022. Un sedán mediano que apuesta por el espacio, por el confort y un motor turbo cargado. Y precisamente por eso hoy lo tengo aquí, para que juntos veamos puntos buenos, áreas de mejora y si este es tu mejor vehículo a compra, incluso mejor que un SUV. Ya sabes que juntos, vamos a conocerlo. El Nissan Altima es un vehículo con mucha historia en México, un vehículo bastante longevo, que incluso durante algunos años fue el sedán mediano más vendido dentro del segmento. Es cierto, había menos opciones, y también es el tercer modelo que la gente más relaciona con la marca japonesa. De esto ya tiene mucho tiempo, porque en la actualidad únicamente hay tres productos, y este Altima tiene apartados en los cuales sobresale, sí, pero también tiene apartados en los cuales es deficiente frente a sus principales rivales. Pero sigue siendo una opción que debes considerar si quieres un vehículo amplio, principalmente cómodo, seguro y que tenga una buena entrega de potencia. Pero no te preocupes, te voy a contar todo de este Altima en este video. Lo primero, el Altima es uno de los únicos tres sedanes medianos que compiten en el segmento. Está el Accord y está el Camry. Este producto se vende en tres versiones de equipamiento. La primera cuesta $691,000 pesos, la segunda $714,000 pesos, y esta la más equipada $761,000 pesos. Vamos a ver si lo justifica con cada uno de sus apartados. Primero hablando de la seguridad, y es cierto, el Altima es un vehículo completo en ese apartado, con todas las bolsas de aire, con todos los asistentes más importantes, e incluso tiene tecnología preventiva de accidentes. Y para esta, la versión más equipada tiene el sistema ProPilot, que son más asistentes y sobre todo más refinados. Porque en esta versión tienes detector de peatones con frenado autónomo, mantenimiento de carril y también detección de objetos en la parte trasera. Lo que significa que si vas de reversa y no ves una persona, una banqueta o un coche, el vehículo inmediatamente se va a detener, junto con luces altas automáticas, control crucero dinámico y sensor de punto ciego, entre otras más. Pero no es el vehículo más destacable, porque también el Camry lo ofrece por menos de medio millón de pesos y también el Honda Accord. Está bien, sí, y sobre todo que tenga más seguridad activa y más apartados que sus rivales. Pero no diría que es un vehículo destacable, porque los demás autos lo ofrecen incluso en un rango menor de precios. Pero sin duda alguna, cumple bastante bien y es un vehículo seguro para toda la familia. Hablando de un punto importante en un sedán mediano, por el precio y por las prestaciones. Porque recordemos que son vehículos pensados principalmente para salir a carretera. La parte mecánica. Este Altima se vende en dos configuraciones. La primera versión tiene un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, naturalmente aspirado, que entrega 181 caballos de potencia. Pero la cosa se pone más interesante a partir de la segunda versión, porque monta este mismo motor. Uno de 4 cilindros, 2 litros turbo cargado, que entrega 248 caballos de potencia y 280 libras-pie de torque. Se acopla a una CVT, que realmente el desempeño no es bueno y la tracción es en el eje delantero. ¿Qué nos transmite esta mecánica? Es cierto que todo el conjunto del motor, de la transmisión, suspensión y dirección, está en una buena puesta a punto. Se siente un vehículo firme y un vehículo robusto. Pero si te dejas llevar por el motor turbo y los casi 250 caballos de potencia, créeme que no lo hagas tanto, porque no tiene un desempeño sobresaliente como se podría ofrecerlo. Y lo ofrece, mejor dicho, el Honda Accord con un caballo menos. Tiene una buena entrega de potencia, sí, aunque tiene un turbolag muy marcado. Aquí con la CVT bajaré de marchas hasta segunda que puedo. Acelero a fondo y ahí tenemos el turbolag. Una vez que lo pasamos, sí se desempeña bien, sí alcanzamos una velocidad buena bastante rápido, pero no se siente un desempeño dinámico o deportivo como sí lo ofrece el Honda Accord. Y creo que esto, para mí el motor es muy bueno, pero lo que no es bueno es la transmisión CVT, que le resta mucho desempeño y que le resta mejores sensaciones y por lo tanto alcanzar velocidades más rápidas o al menos sentir una sensación mucho más dinámica y un vehículo más vivaz. Lo repito, el motor para mí es muy bueno, pero al acoplarla a una CVT que no tiene el mejor desempeño, como es característica de Nissan, creo que aquí le restan mucho de lo que nos podría ofrecer. Y aquí otra vez, a fondo, turbolag y ahí reaccionamos y muy rápido alcanzamos 90 kilómetros por hora. Eso es muy bueno, pero lo repito, el turbolag es bastante marcado, el sonido de la CVT también es muy notorio y le resta más de lo que nos podría ofrecer. La dirección y suspensión, estas me gustan porque como lo dije al principio, se siente un vehículo firme. No es un vehículo tan suave y que llega a ser aburrido como el Toyota Camry, pero tampoco es un vehículo tan duro y tan vivaz como si lo ofrece el Honda Accord. ¿Y qué te puedo decir del manejo en términos generales? Te va a cumplir, sí, y muy bien, no le falta. Le sobra en algunos momentos, sí, pero únicamente cuando pasas ese turbolag y cuando llegas más o menos entre las 5.000 y 6.000 revoluciones. Es un buen manejo, sí, una buena entrega de potencia y una buena configuración, pero no te dejes llevar únicamente por el motor, porque el desempeño y las sensaciones no son tan buenas como quizá podrás pensarlo. Pero ojo, no digo que sea malo, únicamente es una configuración diferente. Hablando del espacio al interior, muy importante en un sedán mediano. Este Altima es de los dos sedanes medianos más grandes del segmento, junto con el Toyota Camry, porque el Accord sí es una realidad que es un vehículo más pequeñito. Tienes muy buen espacio en la segunda fila de asientos para hasta tres personas, chonchitas, gorditas, que van a ser muy cómodas, y también muy buen espacio en la cajuela. El Camry es ligeramente más amplio, pero únicamente ligeramente, y el Accord sí es más pequeño que este producto. En la comodidad no tendrás ningún problema. Y lo mismo en el nivel del equipamiento, donde este Altima, sin decir que es sobresaliente, cumple bastante bien. Por el exterior tienes una buena tecnología de iluminación, aunque podría ser mejor. Son reflectores LED, pero en la noche no se llega a ver tanto como si le ofrece el Camry y como si le ofrece el Accord. Creo que es por la configuración de los faros. Alumbra sí, pero no tan bien como podrás esperarlo. Encuentras sensores delanteros, sensores traseros, y en esta versión un monitoreo 360 grados, que tiene una buena calidad y es bastante útil. Claro que acceso y encendido por botón, el panel de instrumentos es parcialmente digital, con una pantalla con buena información del vehículo y de los asistentes de seguridad. Una pantalla en el centro de 8 pulgadas, que no tiene la mejor calidad, ni tampoco la mejor interfaz. Es una realidad y compatibilidad alámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Debajo, aire acondicionado automático de doble zona. Más abajo, puertos USB tipo A, tipo C, descansa brazos, freno de mano de botón, auto hold, luces de lectura con focos convencionales, algo raro de ver en un sedán mediano. Y en la segunda fila de asientos, descansa brazos, salidas de aire acondicionado y también puertos de carga tipo A y tipo C, junto con un quemacocos de tamaño normal. Es cierto, no es el vehículo más equipado, pero sí nos ofrece más que el Camry y está a la par de lo que ofrece el Honda Accord. Incluso en esta versión supera el Accord con ese monitoreo 360 grados, pero le podría faltar un cargador por inducción y más puertos de carga, sin duda alguna, y mejorar la tecnología de iluminación en los faros delanteros. Y también se me pasaba decirte que el sistema de auto está firmado por Bose y se escucha bien, pero no a la par de lo que ofrece JBL con el Toyota Camry. La calidad. Creo que este es el punto más deficiente de este Nissan Altima. No es una calidad mala, pero si lo ponemos al 2x2 contra el Camry, que es un Toyota con una buena selección de materiales y sobre todo buena durabilidad, y lo mismo contra el Honda Accord, que tiene una muy buena selección de materiales, un diseño más propositivo y un mejor refinamiento, este Altima sí se percibe ligeramente por detrás. Logran darnos una buena atmósfera con materiales suaves que busca dar la apariencia de ser piel, con insertos tipo madera, tipo aluminio, pero para ser un sedan mediano que esté en este rango de precios, no se percibe una atmósfera de calidad como podrías pensarla y como sí la encuentras en el Accord, en el Camry, y también en el Extinto Mazda 6. Lo repito, no es mala, pero frente a sus dos rivales, este Nissan Altima se queda por detrás. Y hablando de consumos de combustible, sé que no es importante en un sedan mediano por el enfoque y porque son vehículos más costosos y con motores más grandes, pero para que lo tengas como referencia. Durante mis días de prueba, me dio un consumo de entre 6 y 7 kilómetros por litro. Es cierto, no es un consumo malo, está a la par de los demás rivales, pero estoy seguro que podrás sacarle un mejor consumo principalmente por la transmisión CVT, que se enfoca en esto, en darte confort y buenos consumos de combustible y pueden ser mejores consumos que lo que ofrece el Honda Accord. Entonces, en general, ¿qué encontramos con este Nissan Altima? Un sedan mediano que busca cumplirte básicamente en el confort, en el espacio y quizá en la mecánica. No es sobresaliente en ese apartado, como ya te lo dije, pero tampoco es malo. Y sí podrá ser un punto por el cual podrías o deberías considerarlo siempre y cuando no busques un vehículo tan deportivo, como sí lo ofrece el Accord, con un manejo sobresaliente, y tampoco busques un vehículo muy suave, con poca entrega de potencia, incluso aburrido, como es el Toyota Camry. Este Altima, para mí, como lo repito, está en la parte intermedia, pero sí nos va a ofrecer buena seguridad, buen espacio, buen confort y un buen nivel de equipamiento. Aunque hay que pensar en los rangos de precios. Este Altima se vende en un rango de $691,000 a los $761,000. Por ejemplo, el Camry empieza en los $491,000 y acaba más o menos en los $590,000. Es notablemente más económico que este Nissan Altima. Y la versión híbrida del Camry, que tiene un buen manejo, buenos consumos, buena seguridad, buen equipamiento y buen espacio, más o menos está en los $670,000. Y el Accord, en su única versión Turing, también es más económico que este Nissan Altima, en esta la versión más equipada. ¿Y qué te podrá decir con esto? Que las únicas versiones de equipamiento que te podrá recomendar de este Nissan Altima es la primera e incluso la segunda, pero esta es la más equipada, para mí no tiene una buena relación costo-beneficio porque por menos dinero tienes un Camry que sí se maneja un poquito diferente, es más lento, pero también tienes un Accord en su versión Turing que es más sobresaliente y tiene apartados más interesantes que este producto. Pero tú déjame en los comentarios qué piensas de este Altima y si en el pasado tuviste un producto similar a este. No olvides suscribirte, dejarme tu like, tus comentarios y nos vemos muy pronto con un nuevo video.